El presidente legislativo dice que le hackearon cuenta de Twitter para ofender al presidente Luis Guillermo Solís. Fincas para uso agropecuario en Costa Rica se redujeron un 8% en tres décadas. Guerrilla FARC suspende cese al fuego unilateral en Colombia por muerte de 26 guerrilleros. Brotes y cerebral le permite al tetrapléjico accionar brazo artificial con el pensamiento. Hoy es viernes 22 de mayo y estas las noticias, buenos días. El presidente de la Asamblea Legislativa, Rafael Ortiz, asegura que la noche del jueves le hackearon su cuenta personal de Twitter para publicar una ofensa contra el presidente de la República, Luis Guillermo Solís. Ya lo reporté, cambiamos a suerir y me lamento muchísimo eso. La cantidad de fincas para uso agropecuario disponible en Costa Rica se redujo un 8.7% en los últimos 30 años, según revela el Censo Nacional Agropecuario 2014. El INEX censó 93.017 fincas, lo que corresponde a un 8.7% menos fincas que hace 30 años. La guerrilla comunista de la FARC suspendió este viernes una tregua unilateral decretada en diciembre tras la muerte de 26 guerrilleros en Colombia en un bombardeo militar. La redada se produjo luego de que el presidente Juan Manuel Santos ordenara reiniciar los bombardeos en abril. Un nuevo tipo de implante cerebral puede sentir la intención de un paciente tetrapléjico de mover su brazo robótico, lo que ofrece una gran promesa a las personas que padecen parálisis o que han perdido una extremidad. ¡Gracias!